bienvenidos bienvenidas amigos amigas comenzamos con solteros solteras personas que no ten no estéis en una relación comenzamos con economía y trabajo la mayoría ahora mismo estáis muy enfocados en el tema profesional laboral es lo que más os preocupa y es en lo que estáis totalmente focalizados y centrados vas a ver algunas opciones que te van a permitir empezar como hacer cosas o actividades diferentes o actividades nuevas más bien está concluyendo está terminando una situación que estás viviendo ahora mismo en estos momentos está llegando a su fin o ha llegado a su fin ahora tienes un sinfín de nuevas oportunidades para digamos alcanzar la felicidad y dejar atrás el pasado llegan momentos de celebraciones de juntas de reuniones de muchas de estas cosas y te vienen momentos momentos de bienestar económico vas a tener un avance en el en los temas materiales y te vas a ver en una posición muchísimo más más desahogada en cuanto al dinero bastante diría yo bastante más desahogada porque te bastan entrando un dinero como recurrente no que te va a permitir bueno pues darte algunos caprichos que hace mucho tiempo te gustaría haber hecho y no tu situación no te lo ha permitido y ahora el cambio que viene es que a veces no nos lo podemos imaginar no tenemos ese alcance para imaginar muchas veces como la vida nos sorprende muchos tenéis un ascenso un cambio de puesto de trabajo para mejor vais a tener un puesto más más relevante más importante un puesto de mando de dirección y vais a bueno pues que vais a hacer muchas muchas reuniones muchas juntas y también vas a aumentar digamos tu grupo de amistades vas a relacionarte más vas a estar relacionándote y haciendo nuevas amistades se van a hacer realidad muchos sueños cree en ti se termina se termina y se termina es el final de una situación difícil con la que estás pasando en estos momentos esa situación se termina y vienen nuevos retos se te van a presentar nuevos retos y tienes las cualidades para triunfar con esos retos también tienes que revisar algún tipo de documento que te va a llegar para firmar contratos y documentos de colaboraciones de asociaciones o de un nuevo trabajo que comienza pero hay firma de documentos papeles por medio y contratos vale bueno y ahora vamos a ver temas sentimental estás en un periodo que vas a tener relaciones sentimentales estables vas a estar locamente enamorado o locamente enamorado y vas a vivir situaciones o asuntos que te van a hacer papitar tu corazón es el momento es el momento ya de los cambios y de moverse y empiezan los cambios vienen deprisa en vienen deprisa los cambios bastante deprisa diría yo pero pero hay una energía de cambio y de cambios positivos de mucho cambio de mucho movimiento vas a conocer personas nuevas porque estás ampliando tu círculo de amistades estás contactando con otras personas estás en comunicación con otras personas y de ahí viene que tú muy pronto próximamente te vas a enamorar locamente empiezas una relación sentimental y además con muchísimo enamoramiento como te dije al principio vas a estar locamente enamorado locamente enamorado y vas a vivir situaciones muy bonitas y vas a estar ilusionado ilusionada una nueva relación sentimental y un cambio también de hogar hay un cambio de domicilio bueno seguimos vemos ahora para los que estáis en una relación sentimental para los que tenéis pareja empezamos con economía y trabajo viene una prosperidad que que tú no la tienes prevista que tú no no eres capaz ni siquiera en sueños de pensar y de imaginar tienes por delante muchísimas cosas increíbles todo esto va a venir a través de una planificación acertada que tienes que hacer pero es momento de dar paso y un paso y un paso y un siguiente paso y entonces cuando tú tengas las cosas planificadas y empieces a dar los pasos todo va a salir como tú esperas que salga te dicen que te liberes del pasado que se aproxima un futuro enriquecedor deja de controlar la realidad y ríndete a la voluntad divina para los que están sin trabajo nuevas comunicaciones nueva llegada de noticias y nuevos trabajos bueno nuevos porque digo no nuevo digo nuevos porque son varios trabajos muchos vais a estar en varios trabajos y os van a llamar de varios trabajos y vais a estar en varios trabajos nuevos recursos se te van a presentar en forma de dinero estate atento atenta a esos cambios que están por llegar también vais a tener cambios de trabajo en el puesto de trabajo ascenso muchos vais a tener un puesto más relevante dentro de la empresa un puesto más de dirección o de mando un puesto muchísimo mejor nuevos amigos nuevas amistades nuevas relaciones están surgiendo van a surgir en tu vida y te dicen que te liberes de algunas ataduras que te retienen que tengas más confianza en ti mismo en ti misma porque los retos que éste te presentan los vas a llevar para adelante con muchísimo éxito oportunidades ojo con las oportunidades vas a tener ocasiones se te van a presentar oportunidades y ocasiones para hacer cosas extraordinarias que tú mismo o tú misma no vas a salir de tu asombro pero esto es así bueno y ahora vemos cómo estamos en la parte sentimental vas a estar teniendo mucha actividad tienes como mucho movimiento va a haber una comunicación va a haber comunicación o te vas a comunicar muchísimo mejor con tu pareja también hablamos aquí de que muchos sueños se van a hacer realidad viene una etapa feliz para tu vida también te dicen que te hagas valer vas a tener mejor vas a tener oportunidades para mejorarte un poco o mejorar tus planes o para realizar tus planes guíate por tu intuición para que obtengas la orientación precisa que necesitas te hablan de que afrontes tus miedos para fortalecerte que afrontes digamos o dudas o miedos que tienes en la relación te dicen que te muevas que hagas algo de ejercicio que salgas a hacer bueno pues algunas cosas en la naturaleza que tengas más contacto con la naturaleza hay un viaje un viaje que te va a cambiar que cambia la vida de la pareja cambia todo de forma positiva tu persona especial o tu pareja va a dar un giro en la relación va a ser muy importante esa comunicación que te salía al principio que vais a tener mejor comunicación o vais a empezar una comunicación o algo pero digamos que la relación da un giro tremendo te están hablando que cuides más de ti y porque tú tienes esa capacidad para para volverlo todo mágico para embellecerlo todo y sabes a veces dar unos consejos muy sabios y muy prácticos dentro de tu hogar de tu casa de tu familia ese viaje está aquí muy pronunciado como unas especies de vacaciones o algo donde la relación va a tomar como más consistencia vamos que la relación va a estar como mucho más romántica mucho más amorosa pero aparte muchos vais a empezar una convivencia en común vais a estar porque muchos no no vivís no tenéis convivencia pero muchos vais a empezar a convivir con vuestra pareja con vuestra persona especial bueno pues esto es lo que tenemos espero que te haya podido aclarar alguna duda suscríbete al canal porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz